Mi nombre es Silvia Lusa, yo trabajo en la unidad de coordinación de GV y os voy a presentar un poco la parte, la sesión de hoy, todo el día de hoy ya lo que queda la publicación de imágenes en internet. Me imagino que habéis estado con Artur y con David tomando imágenes digitales y editándolas de vuestros propios especímenes o de especímenes que tuvieran ellos o que habéis también traído fotografías digitales y las habéis estado editando y todo esto. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer ahora con esas imágenes si las queremos publicar en la web de nuestra institución o de nuestro proyecto ¿cómo lo podemos hacer? Suponiendo por supuesto que las imágenes digitales que tenéis, la mayoría de ellas son de alta resolución que son imágenes con un tratamiento especial sobre todo para tratamiento web no imágenes de bajo peso sino imágenes de alta resolución. Os voy a hablar primero un poco de los metadatos en las imágenes porque quizás Artur os ha comentado algo pero bueno yo os voy a hablar un poquito más de los metadatos en las imágenes digitales luego vamos a ver en concreto dos formatos de imágenes digitales de alta resolución que es el formato TIP piramidal y el formato JPEG 2000 que son los que se utilizan precisamente para imágenes de alta resolución. También vamos a ver un poco el protocolo IP que es el protocolo que se utiliza precisamente para trabajar con este tipo de imágenes digitales de alta resolución en internet y vamos a ver cómo se aplica, cómo se utiliza, cómo se implementa ese protocolo en los servidores de imágenes y qué soluciones hay en el mercado vamos a ver unos cuantos software para servidores de imágenes tanto de código abierto como licenciados por si queréis instalar alguno en vuestra institución que podéis elegir. Luego también veremos visualizadores web que sería la parte que se ejecuta en cliente y serían esos programas a través de los cuales podemos visualizar esas imágenes de alta calidad podemos navegar sobre ellas y podemos hacer zoom a diferentes tipos de resolución. Luego también os comentaré un poco los modelos de trabajo que os propongo para que trabajéis en vuestro proyecto con este tipo de imágenes en internet y veremos unos ejemplos de proyectos y de bibliotecas digitales que trabajan con información en biodiversidad veremos cómo aplican en realidad estos diferentes modelos de trabajo todos estos proyectos cómo trabajan para que tengáis una idea de qué se está haciendo con las imágenes de alta calidad cómo se están visualizando las imágenes de biodiversidad. Y luego os hablaré también del servicio de alojamiento y publicación de imágenes que tenemos en la unidad de coordinación que digamos es una alternativa para los que no queráis montar toda la infraestructura que requiere tener un servidor de imágenes y la programación, los servidores, el espacio en disco pues para eso y para los proveedores de datos de Gbiz hemos creado un servicio de alojamiento de imágenes y publicación también de imágenes digitales os explicaré cómo se integra un poco este servicio de alojamiento dentro de toda la infraestructura que tenemos en la unidad de coordinación y dentro de la infraestructura de Gbiz en general y os explicaré cuál es el protocolo de uso por si lo queréis utilizar este servicio de alojamiento y bueno veremos también un ejemplo de uso que es el proyecto de digitalización de las láminas de Mutis de aquí del Jardín Botánico que son usuarios de este servicio de alojamiento y veremos lo que han podido hacer utilizando este servicio de alojamiento después esta es la parte más o menos teórica y después como parte práctica lo que vamos a hacer es cada uno en vuestros ordenadores vais a instalar es sencillo porque está hecho todo para que sea de manera más bien sencilla vais a instalar lo que sería un servidor web lo que tendríais en vuestra institución a través de lo cual veis vuestra página web y vamos a trabajar con ello vamos a integrar las imágenes digitales que tenemos las que hemos obtenido a lo largo del taller y vamos a integrarlas de dos formas diferentes con un modelo de trabajo digamos que es sin utilizar un servidor de imágenes que es más sencillo y luego con otro modelo que sería utilizando el servidor de imágenes del servicio de alojamiento entonces cada uno vais a trabajar en vuestro equipo como si fuera un servidor web y veréis como podríais integrar esas imágenes de las dos diferentes maneras y como se verían al final en la web de vuestra institución o de vuestro proyecto entonces empezamos con los metadatos los metadatos ¿cuál es la definición de metadatos? pues serían datos acerca de los datos en nuestro caso serían datos acerca de las imágenes que tenemos esa información trataría de hablar sobre el que representa que representa nuestra imagen el dónde, el cuándo, el cómo fue tomada y el por quién fue tomada la imagen eso sería la información que deberían incluir los metadatos estos metadatos pueden ir embebidos en la imagen es decir incrustados en la imagen o pueden ser tratados de forma externa como datos externos diferentes de la imagen que tenemos hay distintos formatos de metadatos para imágenes digitales están todos estos pero los más conocidos son EXI que seguro que os suena este formato es bastante utilizado XMP está siendo cada vez más utilizado y el IPTC los vamos a ver un poco estos tres los vamos a ver más en detalle ahora ¿qué es cada formato? pues cada formato en realidad es un conjunto de reglas en el que nos dice qué elementos tiene cómo se organizan cómo se almacenan y cómo se codifican cómo van embebidos cómo leerlos cómo extraerlos cómo editarlos eso sería cada formato de metadatos cada formato de metadatos puede tener cadenas de caracteres puede tener números puede tener fechas puede tener arrays todo tipo de datos os podéis imaginar que entre los diferentes formatos de metadatos hay un solapamiento de información porque algunos de ellos utilizan en realidad los mismos elementos y la compatibilidad no siempre está asegurada es decir que los estándares de metadatos están ahí pero no hay consenso sobre ellos los fabricantes de dispositivos utilizan perdón el formato el estándar que más bien le parece o incluso muchas veces utilizan estándares propios que no son compatibles con el resto del mercado para un poco solucionar todo este tema de la compatibilidad y de la interoperabilidad se creó ya hace años en el 2006 una iniciativa de trabajo que es el Metadata Working Group en el que están empresas como Adobe como Apple, Canon, Microsoft y Nokia que se unió en el 2008 esta es la web por si que tenéis más información de esta iniciativa y lo que tratan precisamente es asegurar la interoperabilidad entre todos estos tipos de estándares y que sean realmente disponibles en el mercado y accesibles a través de los dispositivos y de todas las aplicaciones los tres formatos que os he comentado que son los más los que están siendo más utilizados en el mercado son estos tres entonces el Exit seguro que os suena porque es el formato que utilizan un montón de dispositivos de captura de imágenes desde cámaras fotográficas hasta escáneres el Exit el formato Exit puede ir incrustado en archivos JPEG en archivos TIFF o en PSD pero no está soportado es decir el formato de archivo JPEG 2000 que es bastante reciente no soporta este tipo de metadatos no es compatible con este tipo de metadatos y bueno ¿qué información tiene el Exit? pues información sobre la fecha y sobre la hora información sobre la configuración del dispositivo en sí mismo pues cosas como el modelo del dispositivo si es una cámara qué tipo de cámara es qué marca la orientación la apertura y luego también llevan un pequeño thumbnail una pequeña miniatura de la imagen adosada la última versión que han sacado es la 2.3 y fue sacada en abril del 2010 o sea bastante reciente pero se tiende a a este formato se va a tender un poco a ser abandonado y a ser sustituido en realidad por este último que incluye también elementos de Exit pero es un formato que ya tiene bastante tiempo y que sí que ha sido bastante utilizado otro formato es el IPTC IIM este formato es compatible es decir los formatos de imágenes JPEG y TIFF sí que son capaces de ver metadatos en este tipo de formato tampoco es soportado por JPEG 2000 ni por GIF ni por PNG y bueno hay un subconjunto en concreto un subconjunto de estos elementos que se llama IPTC Headers que sí que ha sido ampliamente adoptado tanto por el software de edición como por algunos dispositivos también entonces este este formato de metadatos sí que también está siendo bastante utilizado y luego tenemos este último formato que lo creó Adobe el XMP aquí tenéis bueno las páginas web por si queréis leer las especificaciones o más información sobre cuáles son los elementos en concreto que podéis encontrar con cada con cada estándar de metadatos el XMP utiliza es capaz de utilizar es digamos un paso más evolucionado que el resto de los metadatos es el más reciente utiliza tanto XML como RDF intenta el digamos el paso más avanzado con respecto a los anteriores es que intenta recoger información no sólo a la hora de la toma de la captura o no sólo en la edición sino a lo largo de todo el proceso y desde que se recoge hasta que se edita por los diferentes software intenta recoger toda esa información y ser capaz de metadatar toda esa información que llega a la imagen tiene elementos no sé si conocéis el Dublin Core el Dublin Core es un poco el estándar por excelencia en el mundo de los metadatos en general entonces este estándar de metadatos para imágenes digitales incluye algunos elementos de este estándar más general como es el Dublin Core como el título la descripción o el creador luego también aporta una serie de elementos extensibles que son elementos que el usuario va a definir y que va a aportar y bueno los archivos que son capaces de trabajar con este tipo de formato de metadatos son los PDFs los JPEG los JPEG 2000 también son capaces de trabajar fijaros que con los anteriores no es capaz de trabajar pero que con JPEG 2000 si es capaz de trabajar el GIF PNG TIFF también HTML bueno todos estos no solo archivos de imágenes digitales sino multimedia en general y bueno ha habido una colaboración entre el trabajo que se hace con los dos tipos de metadatos y hay un conjunto que es el IPTC Core esquema para XMP es decir una serie de digamos de elementos compatibles entre los dos estándares y sobre metadatos esto que os he contado serían metadatos de imágenes digitales en general pero para que sepáis un poquito que se está haciendo también en el mundo de los metadatos relacionado más con las imágenes en biodiversidad conocéis el TWG habéis oído hablar del TWG pues estaría muy bien que echarais un ojo a su página web porque es como la organización referencia para los estándares de datos en biodiversidad es una organización muy importante por ejemplo en GBIF todos los estándares que utilizamos no los creamos nosotros no los crea GBIF sino que los crea una organización mundial como es el TWG y GBIF recomienda el uso de los estándares que se hacen en el TWG entonces en el TWG que se organiza a través de diferentes grupos de interés y cuyo objetivo es que cada grupo de interés sea capaz de producir un estándar pues hay un grupo de interés sobre las imágenes digitales sobre las imágenes digitales por supuesto de biodiversidad esta es la página web si queréis saber más sobre este grupo y este grupo de trabajo está trabajando en concreto para producir el estándar el estándar perdón MRTG ahora mismo está en estado draft todavía no ha sido aprobado tiene que pasar por todo un proceso de revisión pública de revisión por un equipo de expertos para realmente ser aprobado y este de momento está en estado draft si queréis ver las especificaciones de este estándar las podéis ver en esta URL y bueno lo que intenta incluir este estándar es un conjunto de vocabularios para describir los metadatos de las imágenes que hay en biodiversidad entonces lo que bueno no solo para las imágenes sino para todos los archivos multimedia lo que hace en realidad es no inventar la rueda y lo que hace es incluir elementos de otros estándares que ya existen si hay que añadir elementos propios se añaden pero no es lógico utilizar volver a inventar elementos que ya se están utilizando por otros estándares es mejor incluir esos elementos de esos otros estándares entonces ¿qué estándares coge elementos coge elementos del Dublin Core que es el estándar más amplio que os he comentado para metadatos en general coge elementos del Darwin Core el Darwin Core lo conocéis habéis oído hablar del Darwin Core pues el Darwin Core es si trabajáis con Gbif o si sois proveedores de Gbif o vais a ser proveedores os hartaréis de oír hablar sobre el Darwin Core porque es el estándar que utilizamos precisamente para intercambio de información de especímenes y de datos observacionales es un conjunto como de unos 40 campos bueno dependiendo de las versiones va variando y es un conjunto de elementos para intercambio de ese tipo de información entonces varios de los elementos de ese estándar que la verdad es que es bastante utilizado alrededor del mundo han sido incluidos a su vez en este estándar de MRTG luego también incluye elementos de otros de otros estándares de metadatos en general los que hemos visto antes el XMP y el IPTC que son los más digamos evolucionados y también incluye elementos de natural colección de esquema que es el NCD que es otro estándar que también produce esta organización el TDWG y que trata de metadatar los datos las colecciones en sí entonces pues bueno que sepáis que este estándar también existe que está en desarrollo y bueno este estándar que sepáis también que existe una dualidad entre y por ejemplo en este grupo de trabajo se ve entre si los metadatos deben ir incrustados en las imágenes o si deben ir aparte normalmente los metadatos en el resto en el mundo de las imágenes digitales en general está bastante estandarizado el que estén embebidos en las imágenes porque se supone que de las ventajas que aporta precisamente es que allá donde viaje la imagen viajan todos esos metadatos en ningún momento se separan y no puede haber pérdida de esos metadatos pero bueno también puede haber ventajas en tener los metadatos en bases de datos aparte todo el manejo que se puede hacer de esa base de datos independiente del archivo el no tener que trabajar directamente por ejemplo con el archivo cada vez que tengo que requerir esos metadatos pues también son ventajas entonces bueno pues están las dos líneas de trabajo con respecto a los metadatos eso con respecto a metadatos y ahora ya pasamos a los formatos de imágenes los formatos de imágenes de alta resolución los formatos de imágenes de alta resolución que vamos a utilizar y que se utilizan para todo el mundo de los servidores de imágenes es el TIF piramidal y el JPEG 2000 que es bastante reciente el TIF piramidal no es tan reciente y digamos que está siendo más utilizado que JPEG 2000 que solo pues desde hace quizá un año o dos años hay software que realmente es capaz de trabajar con las imágenes JPEG 2000 antes no lo había y sin embargo con TIF piramidal sí, ya lleva bastantes años existiendo software que es capaz de trabajar con TIF piramidal entonces ¿en qué consiste un TIF piramidal? ¿habéis oído hablar de las imágenes TIF? seguro tenéis imágenes TIF esto es dentro de las imágenes TIF digamos el tipo de almacenamiento se puede hacer de muchas maneras el almacenamiento puede ser planar es decir que la imagen que sea solo una imagen plana con toda la información o puede ser piramidal y es este otro tipo de imágenes TIF piramidales en las TIF piramidales lo que se construye es más o menos una pirámide con imágenes a diferentes resoluciones por un lado con las imágenes TIF tenemos el tipo de almacenamiento pero por otro lado también tenemos el tipo de compresión es decir que una imagen TIF puede estar comprimida en JPEG puede estar comprimida en diferentes formatos de compresión es una imagen TIF no es una imagen JPEG pero puede estar comprimida en JPEG ¿vale? eso es con respecto a la compresión de las imágenes TIF pero con respecto al almacenamiento por lo que os he comentado pueden ser imágenes planares una sola imagen o pueden ser imágenes piramidales y dentro de las imágenes piramidales se pueden almacenar también de diferentes maneras se pueden almacenar como bandas como strips es decir veis bien la imagen esta veis que hay como cuadrados en cada una de las imágenes bueno esto sería otro otro tipo de almacenamiento el almacenamiento por banda sería más o menos así las bandas pueden ser de diferentes alturas o pueden ser un tipo de bandas especiales de una altura de solo un píxel que es otro tipo también de almacenamiento y también pueden ser piramidales guardadas en este tipo de rectángulos cuando se guardan este tipo de rectángulos que son en realidad las más óptimas para imágenes digitales de alta resolución digamos que las de bandas serían más óptimas para media resolución y las de rectángulos serían más óptimas para alta resolución entonces cuando tenemos la imagen almacenada en este tipo de rectángulos estos rectángulos tienen que ser del mismo tamaño todos es decir el algoritmo que trabaja con este tipo de almacenamiento para TIF piramidal no crea rectángulos de diferentes tamaños todos en cada una de las imágenes tiene que ser del mismo tamaño debe ser múltiplo de 16 píxeles la altura y la anchura aunque el límite del protocolo que es capaz de trabajar con este tipo de imágenes que luego veremos lo limita solo a 64x64 pero vamos con imágenes TIF piramidal con estos rectángulos de 128x128 por ejemplo haremos pruebas y se ven bastante bien luego como os he comentado una cosa es el almacenamiento y otra es la compresión entonces estas imágenes cada uno de estos rectángulos digamos o de las bandas van comprimidas individualmente dentro del algoritmo que se utiliza para el almacenamiento de las TIF piramidal bueno pueden utilizar JP u otro tipo de formatos de compresión eso se utiliza para imágenes de alta resolución y lo que os he comentado el límite de 64x64 por el protocolo que utiliza este tipo de imágenes bueno más datos de las TIF piramidales los espacios de color que soportan y los perfiles embebidos lo de la compresión ya os lo he comentado y luego aquí un par de software que podéis utilizar para procesar las imágenes TIF piramidales el Image Magic seguro que lo conocéis no sé si a lo mejor habéis estado incluso trabajando pero bueno pues es un software que se utiliza bastante y también es capaz de trabajar desde la línea de comandos o sea que lo podéis utilizar incluso para programar para hacer archivos en lotes para que se ejecuten un montón de imágenes al mismo tiempo o sea para que se queden ejecutándose y no tengáis que ir haciéndolo una a una y los metadatos que trabaja como habíamos visto al principio los Exit sí son capaces de trabajar con TIF piramidal IPTC también y XMP también es decir que este tipo de formato TIF piramidal puede llevar embebidos este tipo de metadatos los tres esto con con TIF piramidal que en realidad va a ser con el formato que luego en las prácticas vamos a trabajar vamos a tener un software bueno nos he comentado que en la carpeta compartida tenéis un directorio que se llama publicación de imágenes digitales y ahí os he dejado hay otra a su vez tres directorios por un lado están los documentos en el que está este powerpoint por si lo queréis seguir en vuestro ordenador y luego hay otro dos documentos que vamos a utilizar para las prácticas luego tenéis otra carpeta con solo con dos imágenes son dos imágenes para que luego veamos la diferencia entre un TIF planar y un TIF piramidal y como vamos a ver la diferencia en realidad porque el software en principio no es capaz de no nos va a mostrar algo como la pirámide esa que teníamos entonces vamos a utilizar otro programa que tenemos en el directorio software que es capaz de leer las etiquetas un poco como los metadatos y en las etiquetas entonces vamos a ver como en la TIF planar no aparecen esos rectángulos el tamaño de esos rectángulos y en la imagen TIF piramidal si es capaz de leerlo y nos dice el tamaño de cada uno de ellos y ¿qué más tenéis? bueno el software para la edición de metadatos y luego todo lo que vamos a utilizar para instalar en cada uno de vuestros ordenadores y hacer como si tuviéramos un servidor web esto con respecto a las imágenes TIF piramidal que son con las que vamos a trabajar y también con las que trabaja el servicio de alojamiento de la unidad de coordinación pero que sepáis que también existe otro formato JPEG 2000 que es bastante novedoso aunque en la teoría ya lleva bastantes años pero en la práctica y en la práctica significa no solo que exista ese formato sino que haya dispositivos y que haya sobre todo software capaz de trabajar de convertir de visualizar y de mostrar este tipo de imágenes y esto la verdad es que ocurre desde hace bastante bien poquito quizá dos años o así por eso es bastante novedoso es la segunda versión del estándar JPEG os recuerdo que el JPEG es lo mismo es también un estándar de compresión pero también es un formato de archivo aquí tenéis las especificaciones y más información sobre este tipo de archivos JPEG 2000 la novedad es que utiliza un algoritmo diferente al que utilizaba JPEG este algoritmo es el DWT y logra una compresión mucho mayor que lograba antes como un 20% de optimización en cuanto a la compresión una de las dudas que había con el JPEG y con el JPEG 2000 era el que se pudiera perder calidad el que se pudiera perder y bueno el que para obtener menor tamaño se perdiera calidad pero ahora mismo con el JPEG 2000 podemos digamos elegir los dos métodos cuando convertimos a JPEG 2000 podemos convertir la imagen con pérdida de calidad pero obteniendo un menor tamaño de archivo si es lo que queremos y que el factor limitante es el espacio y no necesitamos tanta calidad pues podemos optar por este tipo de archivo JPEG 2000 con pérdida de calidad pero con un menor tamaño o también podemos elegir el que no haya pérdida vamos a tener compresión igualmente evidentemente pero no vamos a tener tanta como si tuviéramos un poco de pérdida de calidad como en el primer caso la ventaja de JPEG 2000 por supuesto también es que es un formato multiresolución en ese sentido es multiresolución como el TIF piramidal es decir el concepto de utilización digamos que es parecido dentro de la imagen se puede acceder a las diferentes regiones y JPEG 2000 es capaz de ir codificando y decodificando esas diferentes regiones a través de la X y la Y sabemos exactamente donde empieza el área que queremos la anchura y la altura entonces en todo momento tenemos localizado podemos tener localizado la región que queremos la región que estamos solicitando y el tipo de resolución que queremos ver ¿qué más? más cosas de JPEG 2000 bueno JPEG 2000 en realidad funciona como si fuera un contenedor es una de las grandes ventajas porque puede llevar incrustadas no solo la imagen sino puede llevar incrustados documentos puede llevar incluso PDFs incrustados puede llevar documentos XML los metadatos que soporta son XMP Tabling Core el GML que es del OpenGIS y eso sí está recomendado para imágenes de más de 50 píxeles es un formato no tiene sentido utilizar JPEG 2000 para imágenes de baja resolución o quizá de media resolución cuando realmente es útil es cuando son por ejemplo más de 50 megapíxeles no solo es para imágenes digitales sino es para archivos multimedia en general para archivos de Sony y Video también y aquí os he puesto un par de conversores para JPEG 2000 Cadaquo este es bastante conocido y en realidad no solo es un software sino que es en realidad es una librería que eso significa que es un conjunto de funciones que está siendo realmente muy utilizada por otro tipo de software Cadaquo aparte de tener esa librería tiene su propio software de edición es capaz de codificar de codificar de ver de editar los metadatos y de demostrar la estructura tiene ese software basado en la librería de funciones es capaz de trabajar con los tres sistemas operativos Windows, Mac y Linux y ya os digo ya veremos que es utilizado las librerías no este software sino las librerías que utiliza este software es utilizado por otro tipo de servidores de imágenes Otro software es Hasper que es de código abierto aquí tenéis la url si os lo queréis descargar y queréis ver cómo utilizarlo y luego algo que ocurre en contra todavía de la utilización de JPEG 2000 es que todavía no hay soporte nativo en los navegadores es decir en el Internet Explorer en el Firefox y todo esto no podemos visualizar las imágenes JPEG 2000 que es un gran problema acabarán teniendo soporte nativo pero de momento como todo es muy reciente pues no tienen soporte nativo entonces os he puesto aquí la url de este plugin que es una especie de programita que se instala y se adosa en cada uno de los navegadores que utilicéis y creo que sirve para casi todos los navegadores y entonces podéis ver las imágenes JPEG 2000 aunque creo que en realidad lo que hace no es visualizar las JPEG 2000 sino en realidad lo que hace es una especie de transformación de esas JPEG 2000 para que tú las puedas ver en otro formato que sea capaz de soportar el navegador pero bueno hace posible que se vean en los navegadores que sea capaz de soportar que sea capaz de soportar Gracias.